Hola, 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 hola amigos de YouTube, ¿cómo es que estamos aquí? En un gran método más de Operating Now, en este caso, Earth Surgery. Que bestia mi super inglés de Hogwarts, ¿no? Earth Surgery, Heart Surgery, en fin. Bueno, cirugía de corazón, chicos, como pueden ver aquí en el dibujito, no se nota el liger de su corazón. Así que vamos a comenzar a operar, y espero que no me revienten, ¿ok? ¡Viva Dios de nuevo, doctor! Soy yo, la enfermera Lara, la que me para la vara. Lara, la que me para la vara. Me alegro de que hayas vuelto al hospital de Sudflag. Si volvemos a trabajar en equipo, seguro que todos los pacientes en el hospital mejorarán en poco tiempo. Atención. No lo intentes, estos son más inteligentes, ¿no? Los otros tenían un mensaje muy duro que decía, Ay, no hay que hacer en casa porque representa cirugías reales, formas de imágenes muy fuertes, ni sé qué. Simplemente ponen así, atención, no lo hagas en casa, no seas pendejo. Punto, se acabó. ¿Entendieron todos? Entendieron. Ok. Hoy nuestro paciente es Joe, digo Joe. Nació con el corazón débil. Ay, pobrecito. Ay, qué nena. Ay, lo siento, me duele el corazón. Ay, soy tan débil. Ay, delicadito. Eh, lo que ya se queda... Si se trata de su red, podría ser mortal. Me duele a full la garganta, eh, por la tontería. Hoy nuestro paciente es Joe. A ver, ya acabo de... Acabo, acabo de... Coge el estetoscopio para escuchar, a ver. Ay, doctor, llegamos a su hora a salir de operaciones. Tendría que ser una de estas tres zonas. Ok, no sé qué pasó, solamente la escuché con el estetoscopio y de repente se pasó ya esto. Así que no sé qué pasó, pero en fin. Primero tenemos que esterilizar la zona del pecho. Coge las pinzas. A ver, las pinzas. Esto creo que es como siempre, las pinzas. Luego cogemos el algodón. Y luego lo remojamos a esta bobada y le pitamos. Listo. Ahora dibujamos una línea en el pecho, como siempre. A ver... Oh, vale. Ok, hacemos la incisión. Y te reviento el tubo. Te reviento tu madre. Ok. La incisión ha provocado a que algunas venas se sangren un poco. Nos haremos el cauterizador. Ok. Vamos a ver qué estoy haciendo. Pero así estoy. Ok, no sé qué acaba de pasar, pero bueno. Necesitamos una pinza para separar la piel. Y los músculos y dejad de cubrirse. Coge la pinza. Ok, la pinza. Ah. Está muy fuerte esto, eh. Personas débiles de corazón, como esta gente estúpida. Vamos a ver cómo les va. Vale. Ahora coge otra pinza. Ayúsela para abrir. Aún más la incisión. Aún más. Ay, no. Ay, esto sí va a estar feo. Qué terrible. Baja torácica bloquea las sesiones del corazón de Joel. Tenemos... De Joe, de Joe. Tenemos que cortarla. Las tijeras de hueso serían perfectas. Tijeras de hueso. Tijeras de hueso. Que estamos aquí unos malditos sádicos. ¿Qué es eso? What the fuck? Estamos partiendo las costillas. Dios mío. Ah, ¿qué es más serio? Pues te reviento la vida. Ok, mejor no. Venga, me pueden matar al paciente. Y me voy a estar aquí de pendejo. A ver. Pinzas. Y sacar los trozos de hueso. ¿Trozos de hueso? Ah, deben ser estos pedazos de las notas, ¿no? Usted, usted y usted. Listo. Para poder continuar tenemos que aportar los dedos del cordel. ¿Cuál cordel? Al cordel. Abierto. Chévere. Otro cordel. Y... Espera, le abrimos. Ok. Durante el desplazamiento tenemos que aportar los jueces en esta máquina de la velocidad artificial. Compran los tubos basados en el orden de color y orden alfabético. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A ver. Ah. No entiendo esto. Color y orden alfabético. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Ah, ya entendí. Tú acá. Tú acá. Tú acá. Y tú acá. Listo. Un juego para desplazados, pero bueno. Wow, estas son las cuatro venas del corazón. ¿Cachan? Esto sí va a ser terrible, eh. Esto va a ser terrible. Vamos a ver el corazón. Te chavales. Están las tijeras de punta afilada. Me acabo de dar cuenta... De que... Ay, el corazón, hermano. Tijeras de punta afilada. Cortamos. Y el tubo azul. Listo. Tijeras de punta afilada. Me estoy dando cuenta... De que hay que hacerlo rápido. Porque estoy muriendo, eh. Mis pacientes están muriendo. Así que hay que hacerlo rápido. Rápido. Bien, 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 bien. Adiós. Wow. Qué épico, eh. Qué épiquísimo. Ahora necesitamos un hilo de sutura. Hilo de sutura. Vamos. Listo. Le quitamos esto. Y utilizamos las pinzas para volver a colocar los fragmentos del hueso. Ok. Y ok. Listo, señores. Uy, está el trabajo. Muy mal. Tenemos que grabar el hueso. ¿Cómo está? Busca el agraparador. A ver, el agraparador del hueso. Supongo que hay que hacer esto. Vamos aquí. Acá. Acá. Esto está terrible, eh. ¿Cómo le pueden cortar las costillas? Hueso, por dios. Qué trauma esto. Traumático, literal. Mejor nunca antes dicho. Aresa un poco de pegamento del hueso. De huesito. Se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo. Rápido. Rápido, por favor. Ya entendí, ya entendí. Quita las pinzas. Vamos. Adiós. Adiós la pinza. Vamos. Cogemos esto. Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Y. Ah. Las tiras de yeso. Rápido. Debo mentirle, doctor. La presión fue todo un éxito. Seguro que el paciente se recuperará completamente. Y lo que es mejor. Podrá correr y practicar deporte como nunca lo había hecho nunca. Ay. Qué bonito. Ay. Qué tierno. Bueno, pues. Eso no me dice gracias. ¿Por qué no me dices gracias? Pedazo de animal mozalbete. Ok. Vamos a la siguiente operación. Puto. Ok, chicos. Estamos de vuelta. Y bueno, en este caso. Estamos con una operación de marcapasos que se pone en el corazón. Ok. Está otra vez la enfermera fea. Esta sí realmente ha sido la venganza de la enfermera fea. Porque no la he visto en la enfermera bonita hace mucho tiempo. Pero bueno. No importa ya. A ver, tense a la concha de su madre. Por fin un viejito y no un niño que se ría como ridículo. Él es William. William tiene un problema cardíaco. El sistema de conducción. Que controla el latido rítmico del corazón mediante impulsos está afasando. Es posible que debamos colocarle un marcapasos en el pecho para regular su ritmo cardíaco. Primero debemos revisar el estado actual de su corazón. Debemos tomar una muestra de sangre. Ok. Pues a la aguja. Torniquete, torniquete. Te ponemos aquí y te lo reventamos. Ahora. Ba, 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 ba. ¿Listo? Ahí se ve bien la vena. Todo bien. Ahora. Toallitos desinfectantes. Ba, ba. ¿Listo? Mariposa. Debe ser esta. Le canalizamos la vía. Perfecto. Y elegimos una puesta vacía para colocar la muestra, supongo. Ahí está. Todo listo. Y ahora sí quitamos la aguja de mariposa. Y le ponemos algo, ¿verdad? Una cura. Listo. Le quitamos esta movada. Y ya podemos analizar su sangre. Se colocó una muestra de sangre de huellas en un microscopio. Ahora podemos analizar su sangre. Para tener pocos glóbulos rojos o los trocitos. Esto puede llevarse a problemas cardíacos. Bueno, doctor. Debemos... ¿Cómo puede hacer que haya pocos...? No, eso está mal. No se crean de que porque hay pocos glóbulos rojos, está mal el corazón. Eso sí es mentira. En fin. Bueno, doctor. Debemos hacer un electrocardiograma para analizar el ritmo cardíaco. Ok. Se ha echado los electrodos de la mesa. Los electrodos... Esto. Uno, dos... Tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien. Este va acá. De hecho, este acá. No importa. Ahora se ha echado los porta electrodos de la mesa. Porta electrodos. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo. Esto es nuevo. Ok. Ok. Extendemos el electrocardiógrafo. Y ahora podemos ver que el mismo color son de William. Lo primero que notamos es que el ritmo del cardíaco del paciente es irregular, lo que se conoce como arritmia. Este dato, junto a los anteriores, indica que debemos operarlo y colocarle un marcapasos. Eso sí es cierto. Por arritmia hay que colocarle un marcapasos. Pero bueno. Ok. Buen trabajo, doctor. Ahora debemos inyectar anestesia entrevedosa. Recoja la jeringa de la mesa. La jeringuilla. Y le clavamos aquí. Bien, 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 bien. Esperamos cuatro segundos. Dices que uno, tres, cuatro. Listo. Y ahora esterilizaremos el pecho con el algodón. Agraba las pinzas, pelotudo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pinzas. Algodón. Y le ponemos aquí. Ahora, pin, 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 pin. Listo. Y el rotulador para dibujar por donde vamos a hacerle el corte. Pin, 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 pin. Hasta acá. Listo. Empezamos, chicos. Voy a estar un poquito más callado y no voy a usar la voz de la gente, de la enfermera, como siempre, ¿no? Empezamos ahora. Vamos. La puta. Willen está sangrando. Recoge las toallitas desinfectantes para limpiar la sangre. Ok. Que limpio quedó. Que bestia. Los separadores. La abrimos aquí. El bisturí. Y la abrimos otra vez aquí. Despacito. Pero firme. ¿Qué es esto, eh? Usaremos los cables para conectar el corazón al marcapasos. Recógelos. Ok. Oh. Ostras, 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 ostras. Qué dolor. Qué dolor. Ahora estamos listos para colocar el marcapasos. Recógelos sobre la mesa. Marcapasos. Y le metemos. Por arriba. Oh. What the fuck. El chino es más capaz de diferenciar los impulsos eléctricos. Ya. Ahora bien, podré tener superadores del pecho de William. Entiendo. Ahora qué. Esto va a tener que situar la idea. Selecciona la aguja de la mesa. Y luego el hilo. Y hacemos un puntito. Dos puntitos. Y tres puntitos. Porque siempre hacen tres puntos aquí. No sé por qué. Tomamos el parche. Y le colocamos. Y ya está. Me hiciste un buen trabajo, doctor. Estoy seguro de que William se va a recuperar muy pronto. Gracias. Y el chino me dice. Gracias, Dios. Gracias, Dios. No me sale una voz de viejo. Así que le hago una voz de joven. Más o menos, ¿no? Así que bueno, chicos. Lo hemos conseguido. Sí. La verdad estaba medio complicado este realmente. Porque ya me vi en Cambriola. Especialmente en la primera operación que hicimos. Pero lo conseguimos. En fin. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. Ya saben. Si es que les gustó. Denle like. Suscribanse a favoritos. Y pasen por mis demás series, ¿no? Un saludo gigante para todos. Yo soy Roletro23. Y esto fue Operate Now. Opera ahora. 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 Yo soy Roletro23. Yo soy Roletro23. Gracias por ver el video.